de D'Artes, ¿no es cierto? Estoy diciendo bien, corréjame. Fue abogado de D'Artes, en verdad después... Después se fue, después volvió. Se fue a Brasil y en Brasil tenía otro... Es su representante en Argentina, digamos. Claro, exacto. Bueno, es representante en Argentina. Es su representante legal. El tema es que yo lo sentí eufórico porque lo sentí que ganaron la batalla. Sí, como esta primera instancia. Sí, pidió disculpas. Ganaron la batalla, por eso escucha bien lo que dije, no la guerra. Claro. Ganaron la batalla, hay que escuchar todos los lados. Sí. Ganaron la batalla, yo lo sentí eufórico como un ganador. Pero la batalla. Todavía va a seguir luchando Telma y está muy bien. Estoy con ella. No va a bajar los brazos, no lo va a dejar así. Porque no lucha por ella sola, lucha por todas esas mujeres, incluso niños, niñas, hombres que han pasado por lo que pasó ella y no lo va a dejar. No lo va a dejar, no va a dejar esta lucha. Y la felicito a Telma por esto. Pero vamos a escuchar, tenemos para escuchar, vamos a ver el informe y después seguimos hablando. A ver. Absuelve a D'Artés, dice que la versión de la víctima no es coherente sobre la relación carnal. El fallo ha dictaminado la inocencia de Juan D'Artés. Absuelto D'Artés, gran conmoción en el medio argentino, sin duda, con todo lo que ha pasado. La justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento, patriarcal. Les quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a romper el silencio, a hablar después de aquella conferencia en el 2018, que no sientan que esto nos adoctrina. No me adoctrinan a mí, por favor, que no las adoctrinen a ustedes, a todas las personas que les esté pasando algo en este momento. En Brasil, solamente el 1% de los casos de abuso sexual obtienen condena. Mi caso ya había sido absolutamente único en muchos sentidos. Era muy difícil que también fuera único en esa línea y que consiguiera una condena en primera instancia. Pero si no logran adoctrinarme a mí, por favor, que esto no sea un mensaje, a pesar de que es lo que intentan, que no sea un mensaje para volver a silenciarnos. Nos dicen que vayamos a la justicia, vamos a la justicia, y como decía Martín, el propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual. La abogada de Telma, Carla, dijo que el abuso estaba plenamente acreditado en el fallo. No, 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 porque se haga responsable de esas palabras, porque una absolución habla precisamente de lo contrario. No se puede acreditar ni siquiera los extremos de la denuncia. Además de que ustedes hayan oído que los abusos estaban comprobados. Si los abusos están comprobados, D'Artesis estaría condenado y preso. Y eso no pasó, la justicia no dijo eso. Bueno, 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 bueno. Acá no pasa por quién le cree a uno, quién le cree, no le cree al otro. Acá pasa porque estamos, yo hablo solamente como mujer, también los hombres se pasan por abusos. Sí, bueno. Peleando, luchando, porque se haga justicia. Caso de Lucas de Minuto. Por eso, caso Lucas. Porque se haga justicia. Porque la víctima, que no quede en la nada, que la víctima pasa a ser, al final pasa a ser, retrocedemos 50 años, la víctima pasa a ser la culpable. Porque al final me quedo con eso yo. Pero porque para mí a veces... No, no, a ver, voy a aclarar porque después dicen cosas, no pienso eso. Me quedo con eso. ¿Qué pasó? Lucho tanto, la víctima pasó a ser la culpable. Ahora la culpa la tiene la víctima. ¿Se entiende lo que digo? Porque después dicen que yo estoy del lado de... No, yo estoy del lado de Telma. Y bien que siga luchando. ¿Pero qué pasó? En verdad lo que me dice burlando es que lo que dice en el fallo es que no está probada la materialidad ilícita, que es el hecho en sí que no se pudo... Porque nadie había en la habitación. Porque también lo que dice el fallo es que las testigos que presentó Telma, que eran de ellas, también se contradecían con el relato de Telma. Pero perdón, ¿quién estaba en la habitación? Telma y él. Nadie. No, nadie, no. Estaban ellos dos. Claro, ellos dos por eso. No tienen testigos. Por eso Telma dice... Pero está contando una historia. Por eso Telma dice, si no había testigos ahí adentro, ¿cómo se prueba un hecho así entonces? Hay que creerle a la víctima. Hay que creerle. Era una nena. Era un hombre menor. Era menor, 16 años. Sí, claro. Era 16 años. Sí, igual yo repudio cualquier tipo de relación de un tipo grande de 40 años con uno de 16. Sí, sí. Eso, sea consentido o no sea consentido. No me importa. Es un... Me parece... O sea, el tipo tiene que poner el freno. Mirá, yo también estoy de acuerdo con ustedes. El adulto o el mayor. Yo estoy... Es que el adulto tiene que saber que ahí no. Claro. El adulto... Ponele que se enamore una chica jovencita de un hombre grande. El adulto tiene que decir no. Exacto. Porque sos menor, podés ser mi hija, podés... No. Aunque digan así... Que no es lo que relató Telma igual, ¿eh? ¿Eh? Que ese ejemplo, yo sé que lo estás poniendo como ejemplo. Sí. Pero de todas maneras, ese ejemplo que es menos violento no es lo que relató Telma. ¿Y qué relató Telma? Telma relató otra cosa. Telma relató que fue violada. Claro. Que Juan de Artés habría entrado en su momento a su habitación y que se le abaranzó. No era la habitación de Juan de Artés. O en la habitación de Juan de Artés. Bueno, no me acuerdo el detalle exactamente. No, no, es muy importante eso. La cuestión es que ella... A ver, ella dice que fue violada por él. Sí, lo que dice... Eso es lo que ella dice. Lo que pasa es que ahora la justicia está diciendo otra cosa. Lo que dice el caso que yo pregunté... Ahora, chicos, chicos, entendemos todo lo de la víctima. Estamos con Telma, por supuesto. Pero la justicia dice otra cosa. ¿Qué hacemos? ¿Quién explica esto a mí? No, no fue la que investigó a fondo. Lo que dice el fallo es que lo que dicen las testigos que Telma presentó, las testigos de Telma no habrían contado que Telma en su momento sí les mencionó el tema de la penetración. Las testigos dicen, esa parte de Telma no nos mencionó. Lo que pasa es que ayer burlándose... La violó, hubo gritos. A mí se me viola alguien. Ay, qué quilo me hago. Bueno, gritos. ¿Nadie escuchó? No apareció nadie. Pero si hay testigos, habrán escuchado. No, los testigos de Telma son las amigas a las que Telma acudió después de que ocurrió el hecho. El hecho. Porque le preguntan a Telma quién se lo contaste y Telma nombra dos testigos. Telma le daba mucha vergüenza contarlo. Seguramente. Tendrá saber si por algo no contó, claro, mi amor. No sé, claro, desconozco. Te digo lo que dice el fallo. Tal cual, ¿no? Con lujos de detalle. Es muy difícil contar con lujos de detalle cuando te violan, cuando te abusan. Contar con lujos de detalle, qué difícil. Y contarlo varias veces porque ella lo está viviendo. Cada vez que lo contás, lo vivís. Por eso para mí hay algo que hay que alentar siempre y que a veces desde los medios, yo no digo que lo hagan a propósito claramente porque, y sobre todo Telma, que hace lo que puede en esta situación y saca fuerza de donde puede. Sí, sí, no tiene, no está del lado, la justicia no está del lado de ella. Hay que alentar a veces porque me parece que en la bronca se da un mal mensaje que es que la justicia al final deja todo en vano. No, lamentablemente la justicia tiene un tiempo donde cuanto más rápido se denuncia un hecho de estos es más fácil investigar para la justicia. Entonces, para mí... La justicia no entiende que a veces la víctima tiene que tomar un tiempo para poder. Eso ya lo sé. Y a veces hasta ni lo cuenta. Hay que alentar que lo hagan lo más rápido posible porque es muy difícil de comprobar. Bueno, estamos en eso. Porque si no es muy difícil de comprobar. Y nosotros tenemos que hacer eso. Claro. Alentar, igual te pasa algo, hay que denunciar. En el momento, cuanto más rápido, yo repito, desde mi lugar es más sencillo decir lo que estoy diciendo y la persona que atravesó una situación así es muy complicado. Lo vuelvo a decir, cada vez que lo cuenta, lo está viviendo, mi amor. Claro. Cada vez que dice, me tiró, me tocó, lo está viviendo. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Pero dentro de lo posible, para mí, lo que hay que alentar es esto. Que lo hagan en el momento. Hacelo lo más rápido, pues sacá fuerza donde no la tengas. Escúchame, ahora terminamos con este tema. Pero no tenemos a burlando cuando habla eufórico que cuenta y que explica. O sea, ¿recién no lo pasamos un poquito? Sí, pero... ¿Recién lo pasamos? No, pero con imagen. No, se puso eufórico después porque... Con imagen. Hacen el intruso. No, pero con imagen. Yo lo vi con imagen. O estoy equivocada. Pero recién lo pasamos. Bueno, por eso. Quisiera verlo otra vez. Bueno, no importa. Está bien. Si querés que cambiemos de tema, cambiamos de tema. Porque no es que no tiene solución. Déjame que termine, que lo redondee así. No es que no tiene solución. Porque por eso digo que Telma siga peleándolo. Que siga peleándolo porque está dando un ejemplo para que esas chicas o esos chicos que son abusados inmediatamente denuncien. Es un ejemplo. El de ella no es... Ella lo sentirá como caso perdido en la justicia, pero no socialmente. No. No socialmente. Hay que denunciar altos que... No sé. Hay que contarle a la mamá, al papá, a un amigo. Bueno, para eso también es importante la educación sexual, en las escuelas, para que los chicos sepan y entiendan. Bueno, pero si te agarran entre dos o tres, te violan, denuncia. Es que esa no es la única manera de violación, Carmen. Y ahí está la confusión. Ella lo sé, ella lo sé. Es que muchas veces... Vos decías recién lo de los gritos. Es que muchas veces las víctimas no gritan porque no es a la fuerza. Se quedan como duras. En shock, en shock. Claro. O a lo mejor... No, por eso si hubo... Yo decía, le preguntaba a ella que si las testigos habían escuchado los gritos... Lo decía Cartanera acá. Ahora me está contando que son unas amigas que ella... A las que ella después recurrió contarles el hecho que vivió. Pero esas testigos no mencionan la historia como tengo la cuenta. Pero no porque no le crea a Telma, ojo, no es eso. Es que igual Carmen nadie estuvo en esa habitación. Claro. Entonces es imposible que nosotros podamos decir... Muy difícil, muy difícil. Que si no estuvimos, es la justicia la que tiene que investigar. Bueno, ¿y ahora dónde está él? ¿Está en Brasil? Él sí, en Brasil, sí. ¿Con su familia o separado está? Sí, con su familia. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Es para seguir hablando y seguir concientizando. Bien, Sanlid...